muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 y el día de hoy vamos a recolectar los premios que nos corresponden y hemos concluido la semana de grandes cerebros por eso ya no sale esa opción y chicos hemos terminado con futuro lejano así que vamos para atrás y nos adentramos a edad oscura vamos para allá y este no sé qué capítulo sea del que llevemos ya lo veremos en él ya lo verán en el título qué capítulo de edad oscura vamos así que vamos al día número 7 de edad oscura y vamos a ver qué nos depara chicos porque ya no me acuerdo cómo iba esto voy a colocar mis plantas básicas de toda la vida y este pero ahora vamos a utilizar este entonces vamos a darle el corazoncillo y corazoncillo sale porque porque ahorita ya no vamos a utilizar este este ya no chicos porque aquí ya no nos sirve ya no nos funciona ya no no es ya no nos es funcional entonces ahorita nos vamos a ir con este grupo de plantitas que van a ser nuestro apoyo aparte estas como zetas no no como se llaman los estos chiquitines no me gustan chicos porque como que desaparecen ahora como que utilizan un ratito hasta voy a poner ese por si las moscas mientras voy a poner este aquí para que vaya destruyendo esa tumbita y de hecho se me olvidó el cometúmbase de hecho ahí estamos vamos a ir poniendo este por lo mientras este aquí para que cubra este no va a poder no va a poder no va a poder saben que nos hizo falta no me acuerdo cómo se llaman chicos la de la zeta chiquita no sé cómo se llama la de la que da los soles ahí estamos chicos ahora vamos a ir colocando este vamos para allá vamos para allá allá arribita allá arribita se está poniendo intenso yo creo que eso estaría bien ahí justo a tiempo voy a retirar este de aquí y voy a colocarlo más adelante está desapareciendo ahí estamos lo volvemos a colocar yo creo que este de aquí y miren ahorita vamos bien eh no como debería pero por lo menos nos estamos defendiendo aunque sea ok salió justo a tiempo alto ahí quietecitos 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 Ahí vamos, ahí vamos Vamos, a por otro Ahí, quietos, quietos, quietos Vamos, 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 vamos Ahora si no vine preparado, chicos El Comepiedras hubiera estado genial aquí Vamos, 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 vamos Si se puede, si se puede, chicos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos ay diosito ay diosito ay diosito santo vamos 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 si se puede chicos si se puede si podemos con este equipo le voy a poner a adelantar para que sea más fluido y más rápido uy ahorita ya está intenso vámonos devolation y hemos concluido el día número 7 estuvo un poco largo la verdad estuvo un poco largo pero se logró entonces ya acuérdense chicos el come piedras el come piedras se necesita para este nivel así que no hay que olvidarlo no hay que olvidarlo ahorita 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 sobrevive el ataque zombie con las plantas que vean ok bueno pero ya hay que tenerlo presente y ahorita vamos al lío bien ok ahorita van a ser plantitas normales corre 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 ok muy bien muy bien vamos bien vamos bien ahí andamos ahí andamos ahí andamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos lento pero seguro vamos ahí vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si van a ver si van a ver si from ay diosito ay diosito esperen ya tengo aquí el micrófono ay dios ay diosito ay diosito ay diosito ahí van a desaparecer todos por si se aparece no por si se aparece toque la canción ¿por qué no se pone? ay diosito ay diosito ay diosito ay diosito Ahí estamos, ahí estamos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos más solecitos, más solecitos Sígueme, sígueme, sígueme Hay que se coman entre ellos Uy, no, ya no le di Sí, ya no va a durar tanto Ahí está chicos, eso sí Pero así normalitos, están bien Uy, ahí abajo, casi, casi Ya casi, ya casi, ya casi Y chicos, tenemos Día número 8 de Edad Obscura Rompemos la piñatita Y vamos a dejar el episodio hasta aquí Espero les haya gustado Recuerden darle un super mega like Es completamente gratis En la descripción les dejo todas mis redes sociales Por si gustan seguirme Y en los comentarios, sugerencias, comentarios Lo que ustedes quieran chicos En la parte de abajo Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente Gameplay Gracias a los nuevos suscriptores Y los suscriptores que ya estaban En este hermosísimo canal Se los agradezco muchísimo Y sigan compartiendo Este y todos los demás videos De este hermosísimo canal Cuídense mucho Y ahora sí Nos vemos en el siguiente gameplay Chao amigos Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!